¿Qué es Ricardo Salinas Pliego? Está ocurriendo porque Denise Dresser reta a Salinas Pliego a debatir sobre cómo se hizo de esta concesión en una artimaña que utilizó el gobierno para, como digo, entregarle una empresa pública a uno de sus pinches amigotes. Les leo una nota que está publicada en proceso para seguir después observando cómo se desarrolla este evento. Denise Dresser tiene, yo creo que, todos los elementos para ponerle hasta aquí en un debate al baboso de Salinas Pliego. Pero bueno, les leo la nota. La escritora y académica Denise Dresser retó al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, a un debate en un medio público sobre la privatización de lo que fue Inmevisión, así como otros temas polémicos, como el préstamo de Raúl Salinas de Gortari en 1993, el caso Codisco-Unefón o el asalto al Cerro del Chiquihuite para apropiarse del Canal 40. ¿Se acuerdan ustedes? El reto lo lanzó en respuesta al desplegado intimidante de Grupo Salinas que mandó publicar el pasado miércoles 7, en el que da respuesta a un artículo publicado por Denise Dresser en el periódico Reforma el 29 de diciembre de 2014 con el título ¿Paz mafiosa o real? En ese texto, Dresser planteó la siguiente pregunta. ¿La privatización de lo que hoy es TV Azteca fue ganada por Ricardo Salinas Pliego debido a la intervención de Raúl Salinas en su favor? Diez días después, Grupo Salinas respondió en un desplegado a plana entera, afirmando que la pregunta se hace de manera dolosa y sin prueba alguna. Afirmó que Salinas Pliego ganó la licitación del denominado paquete de medios realizada en 1993 porque presentó una oferta 30% superior a la más cercana, lo que significa que el gobierno mexicano obtuvo un ingreso de 640 millones de dólares. La de Inmevisión fue a todas luces una privatización exitosa que abrió la competencia en el mercado de la televisión y que le dio a los mexicanos una alternativa para tener acceso a información, cultura y entretenimiento. No, sentenció el desplegado firmado por Jaime Ramos Rivera, director general de Comunicación Corporativa de Grupo Salinas. No bastó la explicación en el desplegado. Fiel al estilo del Grupo Salinas y de TV Azteca, en este texto pagado a plana entera, le reprochan a Dresser que nunca indagó sobre el presunto despojo de Alejandro Junco de la Vega a su propio padre las acciones de El Norte que dan origen a Grupo Reforma. ¿Será que teme que esta información sobre su jefe pudiera dar pie a que se haga público el proceso mental que sufrió hace un tiempo y que fue ampliamente detallado en redes sociales que la llevaron a internarse en un hospital de Los Ángeles por intento de suicidio? Pregunte al desplegado de manera insidiosa. ¿Será que la señora Dresser desea ocultar que muchas de sus inquisidoras preguntas y reflexiones provienen más de un estado emocional alterado que de periodismo serio? Continúa. Esas preguntas también merecen para su público una respuesta clara, afirma el texto. En respuesta, Denise Dresser afirmó en su cuenta de Twitter. Para Ricardo Salinas. ¿Podrá intentar intimidarme, desacreditarme? Como dice el poema Invictus, tendré la cabeza ensangrentada, nunca doblegada. En un segundo mensaje afirmó, lo invito a debatir conmigo, en un medio público, la privatización de Azteca. Préstamo Raúl Salinas, Codisco, Unefón, Canal 40. No es la primera vez que Salinas Pliego enfila sus baterías contra algún crítico del proceso de privatización de Inmevisión y contra información relacionada al préstamo de Raúl Salinas de Gortari. Un largo litigio en tribunales sostuvo con la jornada precisamente por haber publicado el préstamo del hermano incómodo del expresidente Ricardo Salinas de Gortari. En otras ocasiones, Salinas Pliego ha utilizado la concesión del Canal 13 o del Canal 7 para lanzar ataques a quienes considera que afectan sus intereses. Sin olvidar el famoso linchamiento mediático de junio de 1999 contra el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, a quien acusó de ser responsable del asesinato de su conductor Francisco Stanley. Ninguna autoridad responsable frenó entonces a Ricardo Salinas, quien apareció en la pantalla de su canal en ese entonces para cuestionar el valor de las elecciones en un gesto que fue considerado como un primer intento de golpismo mediático. Muy interesante lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación en México tienen un poder impresionante y este tipo es uno de los delincuentes más peligrosos del país. Ricardo Salinas Pliego delinque a través de las pantallas de televisión, utiliza la concesión que le dio el Estado, que le regalaron sus cuates, porque así fue, para hacer cosas como las que les acabo de leer, para manipular la información, para golpear a quienes considera son sus enemigos, y esos son delitos. Muy interesante. Hay que estar pendientes de lo que ocurre en relación a este pleito, este Denis Dresser contra Salinas Pliego. Saludos, compas. Saludos, compas. Saludos, compas. ¡Gracias!